Este tema, este tema es dedicado especialmente para ustedes. El tema se llama Que Viva el Rancho. Ya llegó el rancho, pero no el rancho de la comida. Se llama El Rancho Curramero. Vámonos a bailar esta noche que cante de los sonidos en México. Sonido cóndor, recuérdalo. Vamos, Enrique. Nos vemos en 6 en Puebla. ¡Súbele, pareja! ¡Que Viva el Rancho! Ya llegó el rancho. ¡Súbele! ¡Que Viva el Rancho Curramero! ¡Que Viva! ¡Que Viva el Rancho! ¡Viva el Rancho Curramero! ¡Vámonos a bailar esta noche que cante de los sonidos en México! ¡Que Viva el Rancho Curramero! 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 Que viva el rancho, que viva un pelo Que viva el rancho, que viva un rampero Música, y la música Sitio que pone la nota, vamos todos a gozar Allá por la 24, vamos todos a bailar Allá por la 24, vamos todos a gozar Sube la pareja, escucha el sabor Que viva Allá por la 24, vamos todos a bailar Allá por la 24, vamos todos a bailar Allá por la 24, vamos todos a bailar Mejor conocido como el ingeniero Lápiz Allá por la 24, vamos todos a bailar Allá por la 24, vamos todos a bailar Vamos a bailar y gozar Bueno señoras y señores, esto se llama Salsa Molinares Súbele Próximo, sonido cóndor Allá en San Gregorio Súbele pareja Que viva el rancho 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 Y las zorrias gemelas El sitio de maravilla Salta para el Morte El rancho te pone a bailar, el rancho te pone a bailar, el rancho te pone a gozar, para bailar, para gozar, para pasar la vida. El rancho te pone a bailar, 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 el rancho te pone a gozar, si toda la noche tú quieres a bailar, el rancho te pone a bailar, el rancho te pone a gozar, si toda la noche tú quieres a bailar, el rancho te pone 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 El Gigante de los Anillos en México El Gigante de los Anillos en México El Rancho se pone a bailar El Rancho se pone a gozar Para bailar, para gozar Vamos a bailar, vamos a gozar El Rancho se pone a bailar El Rancho se pone a gozar Es un sitio que visita los toneros y los rumberos Del mundo entero ¡Que viva el Rancho! ¡Curranfero! ¡Que viva el Rancho! ¡Curranfero!